Y vamos a arrancar Mauricio, como si arrancamos un poco después, el super peso, ¿lo viste eso hoy? Seguramente no lo viste, ¿verdad? Vi que como que me había trastabillado al principio, pero luego como que ya agarró impulso, ¿no? Véalo. 17.28 pesos. Sí, como que, no, está, es que tú no viniste el viernes, Nacho, pero sí. ¿Estaba? Estaba ahí, ahí. Por eso la línea está así. Así, 17.29 subió, 17.28 pesos por dólar el super peso. Súper interesante. Fíjate que hoy, este... Había subido un poquitito a siete treinta y tantos, lo vi en la mañana, pero luego como que se compuso, se arregló y quedó otra vez ahí. Sí, fíjate que, este... Siempre los, 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 los que defienden la devaluación del peso, vamos a llamarle así, comentan que el, el hecho de que el super peso se encuentre muy apreciado, tiene muy poco que ver, ¿no? Por la... Por el manejo macroeconómico de López Obrador y, bueno, por, finalmente, decisiones. Y lo que tiene que ver es por la alta tasa de interés, ¿no? Que, finalmente, por esta razón, este, por el hecho de que ahorita los CETES estén pagando 11% más o menos y la FED estén pagando 3%, este diferencial es lo que genera que haya un super peso, porque, bueno, los inversionistas estarían más interesados en comprar CETES que en comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y esto genera, ¿no?, que aumentan muchos pesos. Ok, sí, sin embargo, esto no va a ser, no es tan así, porque si así fuera, pues Argentina, que tiene otra, vaga, mucha más alta tasa de interés, no tendría el problema del peso argentino, estas monstruosas devaluaciones. Lo curioso es que aquí salió, para desmentir esta tesis de los neoliberales, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, hace unos días, en donde dicen que eso es falso, que la realidad, porque existe un super peso, es porque ahorita en México hay una monstruosa entrada de dólares, devenidos por varias cosas, bueno, lo de siempre, ¿no?, las remesas, el turismo y el nearshoring, o sea, la inversión extranjera directa. Ahora, estos fenómenos, esos tres fenómenos, es lo que ha provocado que lleguen muchos dólares a nuestro país y, por lo tanto, se aprecia el super peso, que poco o nada tiene que ver la tasa de interés. Aún así, dice que probablemente allá por noviembre, o tal vez un poquito antes, podría empezar a bajar la tasa de interés, dice Jonathan Heath, ¿no?, o sea, este mismo año, ante el hecho de que ya estaría muy controlada la inflación. Bueno, entonces, pero es interesante, ¿no?, que salga este subgobernador del Banco de México, a, pues, darle un calladón de hocico a los expertos, que, bueno, todavía siguen insistiendo, porque siguen todavía diciendo, es que el super peso genera menos remesas, también menos monetización para los youtubers, por cierto, ¿no?, pero bueno, de todos modos, esto, o sea, nunca realmente se preocupaban los neoliberales por las remesas, ni por los migrantes, ahora sí, ¡oh, Dios mío!, pobres migrantes, o las familias de migrantes, más bien dicho, ¿no?, que ya compran con menos dólares mercancías, lo cual, pues sí es cierto, pero bueno, la verdad es que la mayoría de los mexicanos no tienen familia que viven en el extranjero, o no viven de las remesas, sí, un montón de gente, sí, claro, millones, pero no los 130 millones de mexicanos. Pues es un tema que, al cual nos tenemos que ir adaptando, porque, pues, ahora sí ya es una realidad, en donde el peso se va revaluando y no devaluando, siempre estábamos acostumbrados a ir en el sentido contrario, en donde el peso va perdiendo valor, en donde tenemos que andar viendo, pues, cómo estiramos más el presupuesto de la casa, ¿no?, los gastos, y bueno, ahora la diferencia es que, como bien lo dices tú, Nacho, pues, se reciben, ya cuando se cambian los dólares, se reciben menos pesos, la ventaja es que con esto también el dinero te rinde un poco más, ¿por qué?, porque la inflación va bajando, cuando tenemos una moneda más fuerte, todos los productos que importamos, que son muchos, sobre todo los alimentos, también nos salen más baratos, esto significa que la inflación se va controlando, y también ya ahorita, como lo señalabas tú, como ya estamos por ahí del 5.60 y tantos, es el nivel de inflación, ya estamos acercándonos al escenario ideal del Banco de México, entonces, ya estas altas, elevadas, altas tasas de interés que tenemos, pues, van a empezar a bajar de manera gradual, yo creo que va a ser por ahí de, no sé si llega hasta final del año, pero, pues, yo creo que ya va a ser en un par de meses más, porque sí, está muy, muy elevada la tasa de interés, independientemente de la cuestión cambiaria, y esto afecta, pues, en general los créditos de vivienda, los créditos al consumo y demás, entonces, yo creo que sí, ya va siendo momento de que baje la tasa de interés para ir impulsando, justamente, el mercado interno, el consumo, para que esta máquina, que es la que está avanzando, que es la economía, pues, siga avanzando todavía a una mayor velocidad. Entonces, pues, sí, hay, pues, la gente que recibe remesas, pues, ya no recibe tantos pesos, pero la ventaja es esta, que su dinero va a rendir más, puede rendir más, porque de eso se trata cuando la economía se fortalece, que con el mismo dinero puedes comprar más cosas. Pero son conceptos que no estamos acostumbrados a ver, porque tenemos ya varias generaciones de evaluaciones permanentes, y ahora que las cosas cambian, pues, sí, cuesta trabajo entender y hasta acostumbrarnos a esto, pero, pues, yo creo que es una buena costumbre, ¿no?, ver que nuestra moneda se fortalece, que la economía avanza y que el dinero, pues, nos puede rendir, nos puede rendir bien, nos puede rendir más de lo que rendía antes. Bueno, pues, vamos a otro tema, con el que quieran hablar, vamos a hablar, claro, de Morena, ¿no? El día de ayer arrancó, con todo a tambor batiente, el proceso interno de Morena. Así que, bueno, vamos rápidamente a hacer un recuento, rápidamente, de los términos generales, a ver, que dice, ¿no?, que, bueno, la definición de Morena va a ser por una encuesta, solo una, no dos. El Consejo Nacional invitará a las cuatro personas que cuentan con el perfil para participar, ¿no?, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, a, este, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. No habrá más aspirantes. Ahí se queda, lo cual se me hace excelente noticia. Por parte de los aliados, o sea, el Verde y el PT, serán invitados dos personas más, que obviamente es Noroña y Velasco. En la encuesta participará un máximo de seis personas, así que está súper bien. Estarán a cargo del proceso el Consejo Nacional, ¿no?, que dirige durazo las comisiones de elecciones y encuestas de Morena, y esta última auxiliada por empresas demoscópicas, o sea, otras encuestadoras. Ahora, sigue aquí lo siguiente, ¿no? Más datos, rápidamente. El registro empieza desde hoy lunes al viernes 16 de junio. Cada uno de los invitados cumpliendo los requisitos y firmando los compromisos establecidos, manifestará su participación ante la Comisión de Elecciones y deben acompañar sus dos propuestas de empresas encuestadoras, porque cada uno de estos aspirantes va a poder proponer dos encuestas. Recorrido del 19 de junio, o sea, en una semana, al 27 de agosto. Bueno, más o menos van a ser 80 días. Está muy bien, ¿eh? Los aspirantes llevan a cabo recorridos de trabajo para el país para informar sobre los logros de la 4T. Perfecto. Levantamiento de la encuesta el 28 de agosto, se acaban el recorrido, al 3 de septiembre. Cuatro días, no, son como cinco días, seis días de encuestas. Ahora, procesamiento de información del 4 al 6 de septiembre, y bueno, el resultado el 6 de septiembre. Se va a dar a conocer quién va a ser el candidato presidencial y, honestamente, casi casi presidente de la República, o presidente, claro, de la República. Otras cosas más, ¿no? Este, dice, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Bueno, deberán dejar su cargo o puesto de representación el mismo día en que representen su registro. Por eso, ahorita todos están renunciando. Ahorita vamos a ver las renuncias que se dieron ya el día de hoy. Respetar y asumir los principios de la 4T, respetar y aceptar los resultados del proceso, y bueno, sus firmas, digo, sus encuestadoras que van a promover. Ahora, dice, los recorridos, bueno, ahí está, ¿no? Van a privilegiar el contacto con la gente de asambleas informativas. Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos. Rechazar toda práctica antidemocrática, como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Ojo con el dato, es interesante. No deben tener ni intentar como tener comunicación directa o por torcer a las personas con la comisión de encuestas. Se evitarán los debates públicos y polémicas. Esto es muy importante. Acciones de desprestigio, descalificación o agresión en transpirantes. Sus seguidores deben cumplir estrictamente la misma regla, lo que no están haciendo algunos. Evitarán los medios reaccionarios. Esto es lo que ha generado un montón de comentarios. Evitarán los medios de comunicación claro reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Después del 27 de agosto deben suspender las actividades, no llevar a cabo acciones y declaraciones relacionadas con el proceso. Están poluidos los recursos públicos, empresariales o de actividades presumiblemente ilícitas. Se abstendrán de involucrarse de forma alguna ni manifestarse a favor o en contra el presidente, los titulares del gabinete legal y ampliado, los gobernadores, integrantes de los respectivos gabinetes, alcaldes y presidentes municipales y colaboradores también de los alcaldes, coordinadores de la bancada de Morena en el Congreso Federal y los estatales, toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena, así como integrantes de la Comisión de Elecciones y Encuestas. Aquí los únicos que se salvan son los diputados y senadores. Ojo con el dato, aquí si no les ponen una restricción. A los coordinadores sí, pero a los diputados y senadores no. El incumplimiento de los términos más allá de beneficiar a los aspirantes les hará perder la confianza del pueblo. Esto es interesante, ¿no? Esto lo que pusieron al final. El incumplimiento de estos términos más allá de beneficiar a los aspirantes les hará perder la confianza del pueblo. O sea, significa que esto que estoy leyendo no hay castigos directos o legales. Si, por ejemplo, vas a un medio chayotero, no te van a quitar el registro. Lo que va a pasar es que vas a perder la confianza. Es lo que está diciendo Morena, ¿no? Es un poco ese tema, ¿no? O, bueno, también si sale un gobernador apoyando a fulano de tal. Bueno, no va a pasar nada, pero, o sea, lo que va a pasar es lo que está pasando ahorita, ¿no? Hay una pérdida de confianza. Que la gente dice, bueno, ¿para qué estás firmando el acuerdo si ya lo estás violando ahorita? ¿Sí me entienden? Eso es lo que pasa, un reclamo. Y, bueno, de una otra manera impacta en la credibilidad del candidato directamente en las encuestas. Entonces, bueno, así se dieron, Mauricio, pero, claro, lo más interesante lo vuelvo a decir. Todo está muy bien, pero creo que lo que más ha sonado es, otra vez, la restricción de evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. O sea, en otras palabras, los medios chayoteros. Pues sí, son las condiciones que se establecen en este proceso de sucesión, la manera en la que se deben de comportar los aspirantes presidenciales, en donde, pues sí, pues mira, se establecen estas reglas. En un principio, como dices tú, Nacho, dice ahí que, pues, la sanción va a ser, pues, el descrédito ante la gente, pero, pues, eso es muy gelatinoso, ¿no? O sea, ¿qué es el descrédito? ¿Qué es la falta ya de apoyo? ¿Qué es el rechazo de las bases y de los ciudadanos? Pues eso es muy genérico, ¿no? Yo creo que aquí faltó puntualizar en algunos temas, en lo particular a mí me habría gustado mucho, por ejemplo, ¿quién va a decir qué está bien o qué está mal? ¿No? ¿Quién va a decir, oye, pues este candidato, este aspirante acarrió gente, ¿no? ¿Qué instancia es la que se va a encargar de eso? ¿Dónde vas a poder tú denunciar esto siendo aspirante? Oye, es que mira, el otro no está respetando las reglas. ¿A quién le vas a decir? ¿Quién se va a pronunciar al respecto? Y bueno, el castigo, pues, pues el castigo nada más es ese, pues entonces, pues, ¿cuál es el castigo? No hay castigo. No hay castigo, monstruo. Entonces, yo creo que también es, así lo hicieron a propósito, sin castigos, para que tampoco haya impugnaciones, ¿me entiendes? Sí, también. Que cada quien haga lo que quiera. O sea, ahí están las reglas, te corresponde seguirlas, y si no, bueno, haz lo que quieras. Porque si te quemas es tu bronca, ¿no? Pero ¿quién va a decir? ¿Quién te estás quemando? Pues, la gente, el pueblo, las redes. Por ejemplo, Nacho, por ejemplo, si Claudio se mueve para un lado, la gente de Ebrard le va a decir, se está quemando. Si Ebrard se mueve para el otro lado, la gente de Claudio va a decir, se está quemando. Por eso, es lo que está sucediendo ahorita. Es lo que está sucediendo ahorita, Mauricio. Es lo que está sucediendo ahorita, exacto. O sea, nadie está diciéndole, o sea, ¿qué pasó con Ebrard? Bueno, fue a una entrevista hoy con Ciro Gómez Leiva, después de que firmó. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente, oye, estás firmando, Ciro Gómez Leiva está allá, ¿por qué estás yendo allí? Sí, y empieza un reclamo, Mauricio. Sí, pero de buena parte es de la gente de los otros aspirantes. Sí, una parte, pero no creo ahorita que sea todos. No, no todos. Yo creo que hace una parte, claro, ellos están haciendo su chamba, por así decirlo, exhibiendo los grupos, los errores de enfrente. Pero, pues, güey, es que es indefendible, o sea, ¿no? Fuiste con Ciro. No, sí, es indefendible. Y no solo fuiste con Ciro. Eso es lo de, bueno, es que ya está pactada la entrevista, ¿no? El problema es que dice que va a ir a otros medios, ¿no? Sí, a donde lo inviten. Sí, o sea, entonces, si le invita a Loret, va a ir con Loret. Si le invita a Reforma, va a ir con Reforma. Si le invita a Aristegui, va a ir con Aristegui. Si le invita a Proceso, va a ir con... Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Oye, ¿qué cosa esto que no entendimos de que hay medios en los cuales no van a poder ir? Medios, o qué sé yo, ¿cómo dice la convocatoria hostil? Déjame, déjame, conmigo. Adversario de la 4T. Eso no es muy moderno, ¿no? Eso no es muy democrático. No sabemos cuál vaya a ser ese... Porque ese criterio, pues, es un poco... Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversos de la 4T transformación y partidarios del viejo régimen. Ahí faltó que dijeran, y ponga aquí su lista, tres puntos suspensivos, pues que cada quien ponga su medio. No lo haremos. No, sí. Bueno, yo pienso que, cuando menos tu servidor, pues yo voy a ir a todos los medios. Voy a defender las ideas que tengo. Y no esperaría yo, y creo que sería muy polémico que el partido saque una lista, pues, ¿cómo crees? Yo no lo vería... Ya dijo, la secretaria del partido ya dijo dos nombres, ¿eh? La secretaria del partido, ¿eh? ¿Citlali? Ya habló de reforma y ya habló de latinos. Ah, ¿de reforma? Imagínate que le das cuenta de esta reforma y te va a decir, ropiste las reglas. O latinos. Ropiste las reglas. ¿Estás descalificado? No, Claudia. No he estado en latinos, yo ciertamente nunca he ido a alguna entrevista ahí. Pero, en fin, desde mi punto de vista, pues, yo estaré asistiendo a los medios de comunicación. Y te agradezco mucho la invitación. Entonces, si no está de acuerdo, ¿pa' qué firma? O si no sabía que estaba firmando, pues, ¿por qué no lees lo que estás firmando? Esa es, creo, Mauricio, la crítica genuina a Ebrard. Sí, ese es el tema. También Ebrard saca a relucir otro asunto, que es el asunto Ebrard, pues, no Ebrard, sino todo este escenario. Pues, ¿cuáles medios sí y cuáles medios no? ¿No? ¡Dijo! ¿Y quién va a establecer esta lista de medios? Y hoy, por ejemplo, Mario hizo una gira de medios. Y entiendo yo que esos medios sí están avalados. Ahora, uno de esos medios que visitó Mario Delgado es imagen. O con los que habló, pues. Entonces, Ciro transmite en imagen. Y allí es donde las cosas se ponen todavía más raras. Porque entonces la pregunta es, ¿vas a poder ir con los medios, pero no a los programas de los chayoteros que tienen ahí en esos medios? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Mira. Es que son dudas o cuestiones que yo creo que se dieron a tener desde un principio. Citlaly. Esto, yo creo que, Mauricio, esta es una orden de López Obrador. Yo creo, yo lo tengo muy claro. Sí, sí, sí. Esto se platicó el lunes. Restricción de López Obrador. O sea, que no tienen que ir con los medios chayoteros. ¿Cuáles? Pues los chayoteros. ¿No? O sea, ya creo que todo el mundo tiene claro cuáles son, por ejemplo, Loret, claro, el primero. Ciro también. Los que mencionan también el propio presidente López Obrador. Sí, Dóriga. Dóriga, Aristegui, Proceso, ¿no? Hay, claro, medios más chayoteros que otros. Por ejemplo, si vas con el heraldo, bueno, no hay problema si te vas a el heraldo. Pero también, por ejemplo, el Universal lo ha mencionado. Sí, pero bueno, el Universal tiene a un montón de periodistas, ¿no? Si vas con Mario Maldonado, bueno. Pero si vas con Héctor de Malión. Por eso, entonces, no solo es el medio, sino es el chayotero. Yo creo que más es el chayotero, ¿no? Es que, te digo. Si vas con Leo Suckerman, pero si te vas, claro, con Borosón, no mames, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro, claro. Hay grados. Hay niveles. Pero, ¿quién define ese nivel? Porque ahorita puede decir Marcelo, porque yo no sabía que Ciro estaba en la lista de chayoteros. Y tiene toda la razón. ¿Quién lo puede decir? O sea, digo, es criticable, pero él puede fingir demencia en su justificación. En fin, sí falta este tipo de precisiones. Y en otros temas, porque en la carreo, Nacho, ahí está Mario Delgado subiendo la gente a la van, ¿no? Ya dice la oposición, es que eso es acarreo. Bueno, y si es eso un aspirante, entonces, si llevas a cinco, no es acarreo. Si llevas a diez, cien, mil, ¿cuánto es el acarreo? O sea, yo sé que son tal vez demasiadas precisiones y en la política es muy difícil de hacerlo. Porque, pues bueno, estamos hablando de las relaciones humanas. Pero yo creo que dejaron muy al aire varias cosas. Pero bueno, la carrera yo lo vería como, bueno, si vas a subir diez pesos en una van, bueno, es otra cosa que lleves a un montón de personas, de comunidades, en camiones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, este, esto de los medios, pues sí ha dado mucho de qué hablar. Ya Tomocitlali dio un poco más de luces sobre esto el día de ayer. Dijo dos de entrada, Reforma y Latinos. Y seamos honestos, estos sí son medios y prechayoteros. Brenda Reina dice, ¿cuáles son los medios a los que no podrían acudir, hagan una lista o cómo? Bueno, eso me lo preguntaba Noronha hace rato al finalizar el consejo. Insisto, estos son los lineamientos que plantea el Consejo Nacional. A raíz de eso, todos los organismos internos de Morena tenemos que hacer lo que nos toca. Me parece que eso estará preguntando a los varios aspirantes. Me parece que son muy claros, aunque habrá, digo, ya discutiremos seguramente en el CEN o en algún otro espacio, cómo dejar claro qué medios son. A mí me parece que hay algunos medios que son, pues muy, muy claros, ¿no? Reforma, Latinos, algunos personajes, algunos periodistas que son abiertamente anti-4T, que son voceros de la oligarquía, etcétera. Pero bueno, esa es una pregunta que ha surgido mucho en los últimos minutos. ¿Qué interesante es que estás diciendo esto, Citali, porque Noronha le preguntó, ¿no? Oye, ¿a qué medios? Y creo que es lo que va a suceder. Pues es que es la pregunta lógica, por eso te decía yo. Bueno, cuando menos una lista debieron haber hecho. Bueno, yo creo que, o sea, yo creo, Mauricio, en mi opinión, es que hay que aplicar el sentido común, ¿no? El sentido común. O sea, los que Obrador ha tachado y hemos visto todos que han sido súper hiper chayoteros, bueno, pues no vayan a eso. O sea, por ejemplo, fue, mira, antes de toda esta polémica, Noronha fue con López Dóriga. ¿Cómo le fue a Noronha con Dóriga? O sea, mal. Pésimo. Acabó trasquilado en redes sociales. Seamos honestos. ¿No? O sea, acabó mal. O sea, no vayan con López Dóriga. Bueno, si quiere decir está bien, pues, tampoco se nota que hay una restricción. Pero, pues, no te quejes que si vas con López Dóriga, después vas con Ciro, vas con Lore, después te entrevista Aristegui, y después acabas en proceso, después acabas en reforma, no te quejes si acabas en el último lugar, en las encuestas, ¿no? Es lo que yo quiero decir. O sea, porque la gente, los simpatizantes de la 4T, detestan esto, les choca, lo odian. Entonces, evítalos, no tiene caso que vayas. Yo me acuerdo muy bien, 2018, Mauricio, cuando, ¿te acuerdas que Televisa tenía, no?, un debate semanal, donde iban los coordinadores de campaña, y ahí estaba Tatiana Cloutier, semana con semana, con Aurelio Nuño y con todas las cosas. Y la gente les chocaba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos quejábamos de eso. ¿Para qué van? Y al final, Tatiana Cloutier dejó de ir. Tiene, es cierto, ¿para qué iba? La gente les choca eso. Entonces, yo les recomendaría a los colegios de la gente que no vayan. ¿Para qué? No tiene caso. Es pérdida de tiempo. Van a recibir un montón de críticas, como está diciendo ahorita Marcelo Lebrard, y honestamente no van a dar absolutamente nada. Nada para subir en las encuestas que debe ser el privilegio. Honestamente, vayan a redes sociales. Y no digo con nosotros, claro, aquí está abierto el chapucero. Pero con generar todas las redes sociales, ahí donde está su audiencia, que los va a apoyar y a los que tienen que convencer. Yo creo que cuando el presidente pone esta condición, porque también, sí, mucho de esto, el 90%, yo creo, del presidente, de estas condiciones, pues, se platicaron con el presidente el pasado lunes. O sea, ya se sabía. Ya sabían que, por ejemplo, los gobernadores no iban a poderse expresar sobre el tema. También esa fue una petición. La renuncia, que también, pues, mal que bien, pues, que la impulsa fue Marcelo Lebrard, también fue abalada por el presidente. No crean que esto también se decidió nada más así. Porque sí, no, no, no. Estas decisiones importantes pasaron ahí con el visto bueno del presidente Obrador. Y yo creo que el presidente también en esto, porque es importante, y aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones, desde hace ya un buen tiempo, que los aspirantes presidenciales han privilegiado lo que es la relación con los medios. Muy poco espacio le han dado a las redes sociales. Cada vez le dan un poquito más, pero no es como cuando estaba el líder de la izquierda, Andrés Manuel, pues, aspirando a la presidencia. Y no lo es porque, bueno, a Andrés Manuel le tocó enfrentar un cerco mediático total. O sea, él aprovechaba los espacios. Lo ha dicho, lo ha dicho. Él aprovechaba los espacios cuando se los daban. Por ejemplo, ahí está el caso de Sabludowsky, que siempre se lo reconoció. También un poco al propio Ricardo Rocha, que también se lo reconoció. Los aprovechaba. Pero, pues, sabía que no podía él confiarse en los medios. Porque estaba el cerco mediático y estaba también la campaña permanente en su contra. Total. Entonces, él encuentra en las redes sociales una manera de ponerse en contacto con los ciudadanos. Yo creo que esto que está pidiendo el presidente, lo que quiere, es que los aspirantes hagan esto. Se olviden de los medios. Se acerquen a la gente a través de las redes sociales. Vean lo que se siente estar sin estos medios, ¿no?, de comunicación. Sin tener que ir a estas entrevistas, como en el caso de Marcelo Ebrard. ¿Y por qué? Porque si tú no dependes de los medios ahorita, entonces no vas a depender de los medios cuando seas presidente. El que llegue. ¿No? Si tú dependes ahorita para comunicar de lo que... Entre te entrevistas con Ciro, te entrevistas con Loret, qué sé yo. Si dependes de ellos para informar, ya valiste. Ya valiste porque ellos te van a chantajear hasta el infinito, que fue lo que sucedió en los gobiernos anteriores. Yo creo que el presidente, pues quiere como que decirles, a ver, a ver, señores, aprendan a trabajar sin los medios de comunicación. Vamos a poner esta restricción. Y pues bueno, ya vimos quiénes nos lo van a cumplir. Cuando vemos en una primera instancia, Marcelo Ebrard no se va a cerrar a las entrevistas. Vamos a ver qué es lo que deciden los demás aspirantes. La verdad es que la tentación es mucha por el tiempo que es... Pues sí, son dos meses, pero pues ya tampoco se van a mover tanto las encuestas. Ya lo que puedes hacer en dos meses. Pues sí, es complicado y más sin los medios. Entonces, insisto, vamos a ver cómo reaccionan a esta prueba los aspirantes. Bueno, mi gente ahorita está en vivo Arturo Pavón con Marcelo Ebrard. Ahorita está en la librería Porrua, precisamente. Y bueno, vamos a ver. Y de no quedar, ¿te conformarías con un cargo de controlación? Gracias. O sea, hiciste cinco preguntas. Bueno, está bien, lo hay que preguntar. Por eso van a estar reuniones. Yo te diría que nuestro destino es la victoria. Los conformistas no están en nuestro equipo. Por la visión, nosotros hemos sido los defensores número uno y lo aclaro. Nuestra preocupación principal ha sido que Morena se fortalezca. Nosotros propusimos separación del cargo. Una encuesta con una pregunta simulación de boleta para que haya claridad en el proceso. Tres, que no se metan los gobernadores, que no se metan las autoridades. Es lo que hemos luchado en contra toda la vida. Todo esto quedó ahí en la convocatoria. Pues claro que estamos muy contentos. Pero no por nosotros nada más, sino por el movimiento en el que formamos parte. Dice el presidente, la paz es el fruto de la justicia. La unidad también es el fruto de la justicia. Y de la transparencia y del respeto a las redes. Entonces nosotros vamos a participar en ese ánimo, en esa resolución. Y por supuesto que nuestro plan es vencer, es ganar. No tenemos otra cosa en el escenario. ¿Sobre qué base pensamos que vamos a ganar sin duda? Primero con nuestros resultados. Porque todos los que vamos a estar en esta contienda, hemos gobernado, hemos representado o somos servidores públicos. Bueno, ahorita está Ebrard en vivo. Bueno, también voy a estar utilizando ya el otro canal secundario que tengo, el Chapo Cero en vivo, para transmitir finalmente este tipo de cosas en vivo. También Claudio Shemón va a estar el jueves. Adán Augusto creo que tenga que estar el jueves. Monreal, Velasco, Noroña. Este canal lo vamos a dedicar a esto. Ya Arturo Pabón se va a manejar mucho en este tipo de cosas. También voy a utilizar a Javier Pérez. Y seguramente a otros corresponsales. Para también darle equidad a todo esto. Ahí va a estar finalmente todos los mensajes que pueda yo transmitir, claro, en vivo. Y evidentemente abrimos el canal a todos los aspirantes. Yo ya les mandé mensaje a todos para que cuando quieran los entrevistemos por Zoom, en presencial. Pese a que también sea de una manera permanente esto. Igual con Mario Delgado, creo que mañana va a entrar. En fin, vamos a estar finalmente muy atentos a todo este proceso. Y todos tienen la puerta abierta. Los micrófonos, las cámaras abiertos. Y también sus personajes, etcétera, etcétera. Digo, para que quede claro. Y no es nuestro interés realmente tomar partido por alguien. Pero pues sí vamos a mencionar las cosas que sucedan. Vamos como que finalmente a intentar, pues de lo que ustedes también comenten, obviamente, preguntarle cuando hablemos con las corcholatas. Claro, no sé si todos quieran jalar con nosotros, porque muchos dicen, es que ya te compró Claudio, ya te compró Adidas, ya te compró Ebrard. Bueno. No, nos dicen sentadero. En fin, pero bueno, la verdad es que para nosotros es borrón y cuenta nueva. Y ojalá que sí puedan todos que quieran jalar aquí. Y si no, bueno, pues ahí con López Doriga los van a poder. Ojalá, ojalá que no. Pero bueno. Pues sí, es que eso es lo que a veces sucede, ¿no? A quienes estamos apoyando el movimiento, pues nos hacen esos señalamientos cuando, pues, a los medios como Doriga y eso, pues, que están más embarrados, pues a ellos sí es como que, pues, no hay problema, ¿no? Ah, pues es que es López Doriga, entonces voy a su programa. Yo lo decía, hay una comparación muy sencilla de hacer de lo inútil que es ir a esos espacios. Es que les decía yo, pues, imagínense que un día nosotros nos ponemos a hablar de los panistas. Entrevistamos aquí a los panistas. Aquí, por ejemplo, supongo que venga Xochitl Galvez. Y hablemos con ella. Y luego les empecemos a decir a ustedes, oye, miren, pues, voten por ella para ser jefa de gobierno, ¿no? Pues, ¿qué nos van a decir? Pues, nos van a mentar la madre, ¿no? Pues, sí, quién va a decir, pues, obviamente yo nunca voy a votar por Xochitl. Entonces, yo creo que sería una respuesta unánime por parte de todos ustedes. Porque nuestra audiencia, pues, es una audiencia que apoya a la Cuarta Transformación. Pues, es lo mismo. Ahora, al revés. Quienes van con Loret, que es una audiencia anti-4T, pues, llegan allá a hablar del proyecto de la 4T, que va a decir, pues, estás idiota, no voy a apoyar a la 4T, aunque sea Ebrard, aunque sea Adán, aunque sea Claudio, aunque sea Norea, aunque sea el que sea. O sea, pues, no quiero saber nada de Andrés Manuel, y no quiero que continúe el gobierno. Entonces, pues, ¿para qué vas? O sea, ¿para qué vas allá a hacer esto que no te va a servir de nada? Pero, pues, así les dicen sus jefes de campaña, quienes se contratan también, que les trabajan los medios. O sea, es que puedes agarrar ahí a audiencia gente que no te conoce. Y con esto puedes llegar a gente también que te puede ayudar en la encuesta. Ah, ahora le vamos, pues. Y entonces, pues, se hacen estas entrevistas, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que el mensaje del presidente está ahí, porque es el ejemplo que él ha puesto. O sea, él no lo platica, él no lo dice. Él mostró, él ya enseñó cuál es el camino para poder seguir con este proyecto de la Cuarta Transformación. Hay una foto que también es muy, muy trascendente, que se viralizó. Nacho, ¿viste la foto de los paraguas? No. De los paraguas cuando fue la reunión. ¿Cómo llega el pasado lunes el presidente cargando su paraguas? De ahí salió del Palacio Nacional el presidente cargando su paraguas. Ah, sí, voy a reunirme con los gobernadores, con los aspirantes presidenciales. Iba cargando su paraguas. Y en la otra foto aparecen varios de los aspirantes que tenían a una persona, su asistente personal, cargándole los paraguas. Entonces, eso, aunque pareciera menor, finalmente también refleja mucho de lo que hay detrás. El presidente poniendo el ejemplo de cómo aún estando en el poder, en el lugar político más importante de este país, en la silla presidencial, él carga su paraguas. O sea, él se encarga de, pues, de trabajar. Él no necesita que el presupuesto lo ayude con un asistente que le esté cargando su paraguas. O sea, es muy importante eso. Y yo creo que esto también, aprovechando estas condiciones que se marcan en el proceso interno, yo creo que los aspirantes deberían de fijarse más, más en lo que hace el presidente. Porque no es que, no es que se copie al presidente. No, yo no quiero que copien al presidente. Cada quien es distinto y nunca lo van a poder copiar. Pero sí tomar esos valores que han impulsado a un liderazgo que creó un movimiento que es la 4T, que creó un partido que ahorita es el partido dominante y que tiene un gran respaldo ciudadano. Bueno, eso es lo que quiero que copien. No que copien al presidente, sino que copien eso, ¿no? Siempre la humildad por delante, el esfuerzo. Y no solo de dientes para afuera, sino, pues, en su actuar diario, como en algo tan elemental como cargar un paraguas.